i un saludo amigas y amigos bienvenidas y bienvenida nuevamente en qué bonito modelo es de mitsubishi lancer evolución 7 perteneciente a la película la serie de películas el modelo de este vehículo es de la década de los 90 creo que es 95 si no estoy mal es espectacular cualquier cosita me lo hacen saber amigas y amigos actualmente disponibles a las personas que por primera vez me ven les anuncio que soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itaú y hago entregas dentro del sector sur en Itaú y en Endiga o en Sabaneta o en los torniquetes de las pasiones de sabanetas bien realizo envíos a nivel nacional si es el caso hacen por mi perfil que es la página y en el sector de coleccionables el grupo Autocolección Medellín y el canal de YouTube Autocolección Medellín bien estoy en Instagram con el mismo nombre y muchas gracias a las personas que ven mi contenido me siguen y me dejan su like sus comentarios y compártan como siempre amigas y amigos es un gusto poder atenderles y desearles que la pasen súper súper bien y sí me 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 Gracias por ver el video.